Consiste en un competidor que corrió la carrera más importante de su vida junto a su hermano. Se esforzó y preparó mucho para llegar en primer lugar. Pero justo antes de llegar a la meta, observó que su hermano se desplomó y este cayó al suelo. Se detuvo, regresó y cargó en hombros a su hermano para ingresar juntos a la meta. Moraleja. En esta vida, las medallas, premios y reconocimientos no son lo más importante. Lo más importante es siempre estar dispuesto a darle una mano a los seres queridos que lo necesitan.